En Cádiz, tú naciste en Cádiz y tu corazón ya la historia del club. Entraste muy pronto en escena con tu barba, tu melena y con tu juventud. Yo me pinto de azul y amarillo recordando lo que hiciste tú. Y aunque tengo más años que el olivillo tiemblo como los chiquillos cuando llegue al lado común. Y no olvido aquellos tiempos aunque estén lejano cuando fue nuestra cantera la que nos llevó a primera ¡Qué orgullo de cada habitano! Por desgracia en esta vía que pronto se nos olvida lo que nos dejaron y el año que nos salvaron te echaron como un villano. Hay que hacer justicia ya tenga memoria una puerta en el estadio para quien nos dio la gloria la mejor banda de reyes que ha tenido nuestra historia. Ojalá se convierta en verdad por mi madre que estoy deseando para el año que viene con mi chiquilla puerta voy a entrar por la puerta con el gobe santo can por la puerta de don Juan José Iberé. ¡Gracias! 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 Gracias.